1920, enero 14. Nace en la Ciudad de México, Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores. En este 2020, a 100 años de su nacimiento, los que lo queremos y admiramos, celebramos su vida y su centenario. Bien, yo soy Ricardo Sárraga y los invito a dar un paseo por el mundo de Chava Flores, el mundo de todos los mexicanos. Estoy seguro que en tu memoria estará alguna de estas letras, música, frases, como son, por ejemplo, el gato viudo. Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra el callejón. O una clásica, 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 que no pasa de moda. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. O bien, si yo te bajara el sol, quemadota que te da paz. Y el himno a los chilangos, que seguramente lo conoces. Chava Flores se convierte poco a poco, no solo en un compositor letrista y músico, sino en un cronista de la Ciudad de México, un cronista urbano, que ha llamado la atención de sociólogos, psicólogos, de historiadores. Es un gran poeta, pero sobre todo es un retratista del mexicano. Quiero cantar una de sus primeras canciones. Data de 1952, la grabó Pedro Infante y es una de mis favoritas. La tertulia. De Chava Flores. La otra noche fui de fiesta en casa en julia. Se encontraba ya reunida la familia. Maripeta, felicitas, lució Tilia. Y Camila, que alegraba la tertulia. Mientras Lupe daba al niño su mamila. Doña Cleta pidió una botella seria. Nos formó a los de confianza dos en fila. Y brindamos con charanta de Morelia. Después Amalia puso la vitrola y le tupimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se la bacheló, más la canita con Gaspar se daba vuelo. Después nos dieron sanduichitos de jalea. A unos el poche y a los tristes Coca-Cola. Como la mata pa' servir mi semenera. Yo me llevé hasta la cocina a mi charola. Ahí me encontré con los sanduichitos de Ofelia. Que a contrabando habían pasado su tequila. Nos aventamos unas copas tras la pila. Y por poquito y ya miró nos calla Amelia. Después pidieron que cantara Lola. Y soportamos ya te doy la despedida. Después de atletar tocó la pianola. Pa' que no hablara le dimos buena aplaudida. Yo me hice el puerta y les canté la carta eufemia. Que me echó un gallo y un changuito me vacila. Yo me le arranco pero me detuvo genia. Si no en el limbo ya estuviera haciendo fila. Pero ya estaba digerida la falea. Y la mujer del general me hacía la bola. Fue con el chisme la metiche de Carola. Y vino el viejo y que comienza la pelea. Se armó el relajo, sacó la pistola. Yo precavido me escondí tras la pianola. Llegó la Julia, pues la llamo Lola. Y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola.